En este momento te pido que te suscribas y dejes tu like, no voy a empezar el video hasta que dejes tu like ¿Listo? ¿Ya lo dejaste? ¡Perfecto! ¡Empecemos! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy PlayamFashion y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Así es muchachos, el día de hoy se ha revelado la identidad de este nuevo personaje que va a llegar a días chicos, a días Después de bastante tiempo que se ha especulado de quién será, a lo mejor será este personaje que está viendo en pantalla, a lo mejor y no Por fin se ha dado a conocer quién es, se ha revelado, se ha filtrado Y en este video te voy a enseñar quién es Ya saben que aquí en los desafíos hay una sección que se llama taquillazo, no sé cómo lo tendrán en su idioma Es una opción que está bloqueada, aún no podemos saber la identidad, siempre se ha mostrado este cuadrito que todo el mundo conoce Y este se desbloquea justo cuando terminas la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Pues bueno chicos, yo ya tengo del 1 al 6, solo falta la nueva semana que por cierto se vienen los desafíos filtrados Suscríbete también para que no te pierdas ese video Cuando terminemos la semana 7 se desbloqueará este nuevo personaje Pues bueno muchachos, estarán viendo en pantalla en este justo momento quién es este personaje Hay muchas cosas que comentar acerca de este personaje Número 1, su casco, su visor Está muy genial, me recuerda a los DJs de Daft Punk, no sé por qué Pero sí que es verdad que la armadura a lo mejor no me convence del todo Pero hay algo que hace este personaje muy diferente a todos los demás chicos Justo hoy en Fortnite han agregado esta nueva personalización de personaje que se puede cambiar de color a Carburo y a Omega Pues bueno muchachos, este nuevo personaje Taquillazo que bueno, en realidad no se llama Taquillazo, se llama Invasor Se le puede cambiar el diseño del casco, estarán viendo en pantalla cuáles son las variantes De hecho hay una con carita feliz que me gusta mucho y se le puede agregar a este personaje Esto no está nada confirmado, solamente se ha sacado de filtraciones del código de juego Para que después no digan, Blen, tú dijiste, no, 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 a ver, quiero también decir que esto no lo ha dicho Epic Games Todo esto son filtraciones que se sacan del código fuente del juego Coméntanme qué opinan acerca de este personaje, valió la pena la espera, valió la pena el pase de batalla Yo creo que hasta este momento ha valido la pena cada centavo Y hasta aquí el video amigos, espero les haya gustado Si fue así, déjame tu like, si llegaste a este punto del video, deja tu like y comenta salchicha No sé por qué, me da curiosidad para ver cuántas personas llegaron a este punto Mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla Chao